Google Calendar Google nos ofrece una serie de servicios y entre estos tenemos a Google Calendar Con este podemos llevar un control de nuestras actividades diarias Tiene algunas ventajas, como lo son Podemos compartir nuestra agenda con nuestros amigos, familiares Podemos acceder a nuestros calendarios de cualquier lugar Y por medio de nuestro celular podemos obtener recordatorios en nuestro correo O por mensaje de texto en nuestro teléfono móvil Podemos enviar invitaciones a otras personas y recibir las invitaciones que otras personas nos hacen Y es muy fácil utilizar Google Calendar Para utilizar Google Calendar debemos tener una cuenta en Google Si no la tenemos, llenamos estos datos Y ya se nos da cuenta, pero en este caso ya tenemos una cuenta Entonces vamos a acceder a nuestra cuenta En esta ventana podemos ver que nuestro calendario nos da la opción de verlo por día Por semana, por semana, por mes, por varios días E incluso ver los diferentes calendarios que tengamos Entonces vamos a ver cómo agregamos un evento Para crear un evento Para crear un evento Le damos en crear evento Y ahí el título del evento La hora Cuadramos la hora Y nos da la opción de que el evento sea todo el día O si se repite varios días a la semana O si se repite varios días a la semana Al mes, al año Le damos aquí lugar Y le damos guardar Y ya tenemos nuestro evento También en Google Calendar podemos tener varios calendarios Como podemos ver aquí hay dos calendarios Como podemos ver aquí hay dos calendarios Pero vamos a crear otro Para ver cómo creamos Entonces le damos añadir Llenamos nuestros datos O los datos del evento Y podemos hacer público nuestro calendario Y podemos hacer público nuestro calendario Para compartirlo con nuestros contactos Y le damos crear calendario Y listo Aquí está nuestro nuevo calendario Y podemos crear los eventos O si queremos verlo por mes También Google Calendar Nos da la opción De seguir otros calendarios De nuestro interés De deporte De televisión De otros temas Le damos a explorar calendarios interesantes Y ahí sale una ventana Donde podemos buscarle el calendario Que queramos Entonces en este momento Nos vamos a agregar más calendarios Y pues esto es lo que nos ofrece Google Calendar Gracias Pain ¡P afternoon! ¡Papurto! 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 ¡H Geos y apた you industry! ¡GIT guidelines ¡Papurto! ¡ Nvidia ¡Papurto! ¡Papurto! ¡Papurto!